Y ahí estamos familia, entramos por acá, a todo lo que da, por acá llenos de emoción, de entusiasmo, el día de hoy estamos cerrando, pero a lo grande y rápidamente familia les doy la cordial bienvenida para usted que viene por primera vez, concéntrese en la información que le estaré compartiendo y si tiene alguna pregunta, con mucho gusto ahí estamos para podérsela contestar. Quiero mencionarles, saben que tengo un poquito más de 15 años en la industria que me dedico a desarrollar negocios basados desde casa y cuando uno está trabajando un negocio desde casa, usted puede estar desde su auto, su oficina, desde su penthouse, desde donde usted quiera desarrollar un proyecto. Les menciono, los negocios más exitosos sobre la paz de la tierra en estos tiempos, ¿dónde cree que comenzaron? Comenzaron en su casa. Así que familia, eso es exactamente lo que estamos desarrollando. Por lo pronto, usted debe de prestarle toda la atención a esta información que aquí le estaré compartiendo. Quiero decirle que a través de todos estos años hemos ayudado a cantidades de personas a lanzar sus propios negocios, sus propios proyectos y eso es exactamente lo que seguimos haciendo. A través de todo este camino hemos ayudado a cantidades de personas a que logren su libertad de personal, su libertad financiera y a la misma vez, pues familia, hemos podido lograr también nuestros sueños y metas. Y lo que hoy voy a compartir con ustedes, el cómo nosotros lo hemos podido hacer, pero también cómo usted lo va a poder hacer, familia, así de que prestele atención. Y quiero mencionar que hace un poco más de seis años atrás conocimos de este gran proyecto SIGA Internacional y sabe que a través de esta gran empresa hemos ayudado a bastantes personas y vamos a ayudarle a usted también. Quiero decirle que la compañía se encuentra en Salt Lake City, Utah, en Estados Unidos. Desde ahí se mueve el proyecto por todas partes en el mundo. Estamos precisamente en 70 países en el mundo. Estamos ya por 14 años en existencia. Y sabe que todo arrancó con la visión del señor Kenneth Rapport. Es una persona visionaria, un gran legendario. Sabe que su primera empresa la lanzó hace cerca de 50 años atrás. Me refiero a Natural Sancho, en sí, la pionera en la medicina natural. Después de ahí, hace cerca de 40 años, lanzó su segunda compañía, El Rich International. Y hace 14 años atrás lanzó este gran proyecto, SIGA Internacional, con una gran misión. Fíjese, la misión es poder ayudar a la humanidad en lo que es el área de la salud. Hoy por hoy, la mayoría de familias, alguien tiene padecimientos de salud. Pónganse a pensar en esto, en la familia, en el hogar, con cada uno de donde ustedes viven, sabe que hay alguien. En cada familia hay alguien que tiene problemas de salud. Eso es lo más triste, pero es la realidad. ¿Sabe por qué? Porque toda esa comida que cada día se está consumiendo, ahí es donde la gente está agarrando los padecimientos, porque la comida no tiene la nutrición que su cuerpo necesita. Entonces, la gente está padeciendo de obesidad, de diabetes, de artritis, de cáncer, cantidades de padecimientos, si no es de uno, es de otro. Y saben que todo eso, obviamente, tiene solución. ¿De qué manera? Poniendo la buena nutrición en su cuerpo. Así es de que, familia, nuestra empresa está enfocada en traerle las soluciones. Y quiero mencionarle que las soluciones están a través de las plantas, están a través de los árboles. Por esa razón, estamos ayudando a que la gente conozca el gran derivado del árbol de la vida. Moringa oleifera es el árbol número uno sobre la faz de la tierra, que tiene absolutamente toda la nutrición que su cuerpo necesita para estar totalmente saludable. Quiero mencionarle que nuestra empresa está moviendo cientos de productos de origen vegetal. Obviamente, familia, esto es algo único y es lo que marca la diferencia, ya que en nuestra empresa se mueve todo lo que es lo orgánico, todo lo vegano, todo lo que es la pureza y la calidad. Y para eso, para muestra, un botón, ¿verdad? Quiero mencionarle que aquí están nuestras seis líneas que estamos moviendo. Y fíjese, entre ellas está lo que es este producto, lo que es el Super Mix. ¿Sabe que el Super Mix es ese producto único? Es la real moringo oleifera. Más de cinco libras de hojas de moringa puestas en este sobrecito. Nosotros con este solo sobrecito, con este solo producto, le podemos reemplazar toda una empresa entera, no importa la que usted nos mencione. Todo está aquí. Esto le está ayudando para más de 320 diferentes padecimientos. Así que, familia, cuando usted escuche hablar de moringa, estamos hablando de lo más grande, pero tiene que ser moringa de aquí, de Cija Internacional. Es la única. Así es de que, familia, otro de los derivados es precisamente lo que es el T-Premium. Fíjese, ahí está el T-Premium. Es la desintoxicación para su cuerpo, que precisamente entra en su cuerpo, limpia, desinflama, desintoxica, saca líquidos retendidos. Es una limpieza profunda, total. Así es de que, atención a todo mundo, familia, un cuerpo bien desintoxicado y bien nutrido, lo que usted está haciendo es alargarle años de vida saludable a su cuerpo. Punto. Así es de que, lo que sigue después de aquí, es de todo lo que es el resto de los derivados. Desde lo que es el quemador de grasa. Fíjese aquí en su pantalla, el quemador de grasa, la cápsula de perder peso, la energía para su cuerpo, las barritas de nutrición, las cápsulas, tanto la que suprime el apetito, la que controla el estrés, así también como lo que es el Prime para el cardiovascular, el Essential para el antienvejecimiento, los que se quieran ver jóvenes, la Elevit para la mentalidad y la proteína para su cuerpo. Entre muchísimos otros más. Así es de que, familia, estamos viendo lo que es nuestra primera línea, salud y nutrición. Algo que requiere el 100% de las familias. Ustedes lo requiere, tanto usted y toda su familia. Así es de que, familia, rápidamente, todos a elegir cuáles son los que va a poner, pero de antemano ya conoció el producto estrella. Ahora, vámonos rápidamente con lo que es nuestra segunda línea, que es precisamente el cuidado de la piel. Todo lo que es una línea completa en lo que es el cuidado de la piel, desde lo que son cremas, faciales, shampoo, acondicionador, pasta de dientes, desodorantes, jabón de manos, jabón para bañarse, el gel milagroso, el colágeno para su piel. Si usted se pone a pensar en esto, ¿sabe que la mayoría de la gente gasta muchísimo dinero en todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel? Muchísimo dinero, familia. Y a través de todos esos productos que están comprando, trae mucho químico que al final le termina dañando su piel. Cuando aquí tenemos una línea totalmente orgánica, algo único en lo que es la pureza y la calidad. Ahí está nuestra segunda línea, familia. Luego, vamos a conocer rápidamente nuestra tercera línea, que es la industria de los aceites esenciales. Yo sé que mucha gente, aún a estos tiempos, no sabe los grandes beneficios que tienen los aceites esenciales. Pero ¿sabe qué? Aquí están precisamente una línea de más de 100 aceites totalmente orgánicos, con grandes beneficios. Son olidos, son untados y son tomados. En otras palabras, esto es como tener usted su propia farmacia en su casa. Ahí está lo que son la aromaterapia. Luego, vamos a conocer rápidamente nuestra cuarta línea, que es una línea completa especialmente diseñada para las personas que van al gimnasio. ¿Dónde están los que les gusta hacer ejercicios? Los que van al gimnasio, los que hacen deporte, los que bailan zumbas, ¿sí? Ahí está precisamente todo lo que requiere el deportista, desde lo que es hidratante, recover, energía, proteína, absolutamente todo, pero de una manera orgánica. Luego, nuestra quinta línea es el derivado de la fruta número uno sobre la faz de la tierra. Me refiero a lo que es la fruta del mangostín. De ahí es donde se está adquiriendo lo que es el famoso jugo del zango, que tanta gente por todo el mundo lo está buscando por sus grandes beneficios. Sabe que nosotros lo tenemos, nosotros manejamos lo que es esta línea de lo que es del jugo del zango que le está ayudando para más de 200 diferentes padecimientos. Es increíble los beneficios de lo que es este producto, familia. Luego, vamos a conocer rápidamente nuestra sexta línea, que es el derivado de la planta más famosa sobre la faz de la tierra. Me refiero a lo que es el cannabis medicinal. Guau, familia, ¿sabe que cuando escuchamos hablar del cannabis, hay mucha gente afuera que escucha hablar del cannabis y dice, es que ¿cómo es posible que esto le puedan sacar el beneficio? Sabe que sí es posible. Sabe que el CBD, lo que es el aceite del CBD, le está ayudando a la humanidad para más de 600 diferentes padecimientos. Todo lo que tiene que ver con problemas del cerebro, problemas del sistema nervioso, problemas de lo que es el dolor. Familia, hay cantidades de personas que están sufriendo del dolor, personas que tienen niños con autismo, personas que tienen problemas de ataques epilépticos y infinidad de diferentes padecimientos. ¿Y sabe cómo se puede ayudar a estas personas? A través de lo que es el aceite del CBD. Es increíble, familia. Y nuestra empresa lo ha puesto en lo que es un cuadrito, lo que es como un parcio, ¿verdad? Que se pega sobre la piel, la piel absorbe, corre a través del sistema sanguíneo, dándole rápidamente un resultado inmediato. Así es de que, familia, ahí está precisamente lo que es el aceite del CBD y posiblemente con resultado inmediato y resultado garantizado. Y los testimonios hablan por sí mismos. Así que, familia, el 100% de las personas que están usando nuestros productos, así, mire, resultado inmediato. Entonces, la pregunta del millón para cada uno, yo sé que cómo se pueden hacer parte de este gran proyecto. Mire, le tengo una excelente noticia. Usted se puede hacer cliente o se puede hacer distribuidor, lo que usted guste. Le abrimos la cuenta totalmente gratis. Y una vez que se abre la cuenta, usted la activa poniendo una orden inicial. Así es de que, atención, familia, le voy a mostrar aquí los paquetes más recomendados, pero al final usted hable con el distribuidor que le está compartiendo la información y dígale con cuál usted quiere iniciar o qué es lo que a usted le gustaría. Lo más tremendo es que aquí estamos para poderle ayudar a que rápidamente usted tenga su cuenta. Así es de que vamos a iniciar aquí en la parte de abajo. Mire, ahí está el paquete básico. Le cuesta 330, le da 250 puntos. Sería como para una persona. Aparte de que usted reciba el doble en valor de producto, la empresa le estaría mandando 5 cajas de producto totalmente gratis, familia. Sinceramente se lo recomiendo, sí, porque le están dando mucho producto gratis. Luego, el paquete mediano, que sería como para dos personas. Estamos hablando de que este paquete le cuesta 660, le da 500 puntos. Usted recibiría el doble en valor de producto, pero aparte con eso, la empresa le estaría mandando 10 cajas de producto totalmente gratis, familia. Luego, vamos a ver rápidamente el paquete grande, sí. El paquete premium le cuesta 1,320 dólares, le da 1,000 puntos. Con eso usted recibe el doble en valor de producto, pero aparte, la empresa le estaría mandando 20 cajas de producto totalmente gratis, familia. Así es de que ahí está. Le recomiendo inmediatamente a tomar acción con cuál usted quiere iniciar, qué es lo que a usted más le gustaría. Lo más importante es que aquí estamos para ayudarle. Así es de que eso es para poner lo que es su primera orden. Y es la única vez que usted pondría una orden de estas que usted acaba de mirar. Lo próximo, ¿qué va a pasar cuando usted puso su orden? Recibe el producto, lo usa rápidamente para que usted haga su propio testimonio. Eso es lo más recomendable. Luego, después de ahí, yo sé que hay personas que dicen, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer cada mes? ¿Cómo le puedo hacer para agarrar mi producto? Miren, aquí está la buena noticia. ¿Sabe que nuestra empresa es la única en el planeta que le da la oportunidad de que usted vaya y le dé la oportunidad a tres personas? Tres personas cada mes para que usted se pueda estar ganando su producto gratis mes tras mes, tras mes, tras mes, tras mes, tras mes, tras mes. ¿Cuántos de los que estamos aquí o de los que van a ver este video creen que puede darle la oportunidad a tres personas cada mes que vengan y hagan su primera compra? Si usted hace eso, entonces, usted se va a estar ganando su producto gratis mes, tras mes, tras mes. Si es cliente o es distribuidor, familia, tiene la oportunidad de poder hacerlo. Así es de que rápidamente, todos a tomar acción, vámonos a empezar rápidamente a compartir esto con otras personas. Entonces, familia, esta es de la manera como usted se gana su producto gratis. Entonces, todos los que se van a ser consumidores, a contactarse rápidamente con la persona que le está invitando. Ahora, en este instante me voy a dirigir con ustedes, todos los que se quieren ser distribuidores. Miren, aparte de que ustedes, se va a poder ganar el producto gratis cada mes, la empresa le está abriendo realmente un mar de oportunidades, porque si usted se está afiliando a participar del plan de compensación y la membresía, pues obviamente se le da gratis, lo que es tanto la membresía gratis, página gratis, químico gratis, mantenimiento gratis, su aplicación gratis, y por supuesto, su propia tienda en línea totalmente gratis. Lo que usted tiene aquí en sus manos es un gran modelo de negocios donde es simple y sencillo poderlo manejar, donde solamente se hacen tres cosas. Préstele atención, fíjese aquí a su mano izquierda, lo primero, elija cuál es el paquete con el cual usted se quiere iniciar. Lo segundo, reciba el producto, úselo para que rápidamente usted haga su propio testimonio. Y lo tercero, vamos allá afuera, con toda la gente que usted conoce, con todo mundo, a compartirles este video, familia, el trabajo es compartir este video, vaya y comparte, 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 comparte con la mayor cantidad de gente posible, para que rápidamente, familia, todos puedan estar conociendo lo que es este proyecto, y sabe qué va a pasar, que usted va a comenzar a ganar dinero. Así es de que, ¿cuántos están listos para ver la repartición del dinero, familia? Ya me voy rápidamente a explicarle, algunas de las diferentes maneras, de cómo la compañía le va a pagar, ¿ok? Ahora, fíjese, lo primero, vámonos rápidamente a hacer su lista, a la gente que conoce, y a presentarles a todos ellos, lo que es este video, mire, fíjese aquí en su pantalla, digamos que ahí está usted, si usted recomendara, digamos a María, que agarre el paquete básico, usted se gana el 25%, fondo inmediato, que son 62.50, próximo viernes, y saben que ahora la compañía, se lo está depositando directamente, a su cuenta de banco, ahora, si usted recomendara aquí, digamos a Juan, con el paquete mediano, usted se ganaría 125 dólares, próximo viernes, si recomendara a Pedro, con el paquete grande, usted se ganaría 250 dólares, familia, déjeme le pregunto esto, ¿qué tan duro tiene que trabajar, en lo que usted hace ahorita, para ganarse 250 dólares? ¿qué tan duro tiene que trabajar? Ahora, ¿en qué tanto tiempo, usted podría ir a mostrarle este video, a una persona, y que ingrese con mil puntos? Imagínese, usted se ganaría 250 dólares, y sabe que, eso no es todo, eso es nada más el bono inmediato, porque después de ahí, el resto del tiempo, usted seguirá ganando comisiones, del trabajo que hizo, de ir a compartir con otras personas, personas, ahora, póngale números, ¿cuánto a usted le gustaría, estarse ganando por día, por semana, o por mes? ¿cuánto le gustaría, estarse ganando familia? Simplemente, con 10 personas, que recomiende con el paquete grande, se estaría llevando, 2,500 dólares familia, eso es tremendísimo, ahora, ese es el bono inmediato, imagínese, vamos a hablar de los residuales, porque usted ahorita, piense, cuánto tiempo ha estado trabajando, en lo que ha estado haciendo, si usted tiene 5, 10, 20, 30 años, haciendo lo que está haciendo, el día que para de trabajar, no tiene nada, mire, la gran ventaja aquí en este proyecto, es que usted va a poder, comenzar a construir una organización, entre más grandes es su organización, más grandes van a ser sus residuales, porque, por ejemplo, si usted estuviera cerrando, con 10,000 puntos cada semana, se está llevando el 10%, son 1,000 dólares por semana, en un mes, imagínese, estamos hablando de 4,000 dólares, qué pasaría, cuando esté cerrando con 100,000 puntos, se está llevando 10,000 dólares por semana, en puros residuales, familia, ahí está realmente, el poder de los residuales, ¿por qué? Porque el día que usted para de trabajar, nunca, pero nunca va a parar de ganar, rápidamente les comparto, lo que es el bono de estilo de vida, fíjense, hágase oro lo antes posible, sí, lo antes posible, familia, conviértase en oro, porque una vez que usted ya tiene ese rango, de ahí para adelante, usted comienza a recibir, ya calificado, un cheque adicional, que lo puede usar para pagar su casa, pagar su auto, irse de vacaciones, irse de compras, lo que usted quiera, así que familia, ahí tiene rápidamente otra de las maneras, y ¿sabe qué? Hay muchos más incentivos, tanto lo que son viajes, cruceros, vacaciones, con todo pagado, otra de las cosas, aquí tiene lo que es la carretera hacia el éxito, familia, más de 24 posiciones que usted puede estar escalando, ¿y qué es lo que tuvo que estar haciendo? Simplemente compartir, y compartir, y compartir, y ayudar a otras personas, compartir, y ayudar, y estar llevando, lo que es el proyecto, con la mayor cantidad de gente posible, así es como usted va a escalar rangos, así es como se va a llevar todas sus comisiones, y fíjese, tiene la oportunidad de hacerse Premier 20 y Elite 40, para que se gane el producto gratis, y se esté llevando cheques extra, así es que familia, esto es parte precisamente, de lo que está sucediendo, por lo tanto le digo, si usted tiene sueños, si usted tiene metas, si verdaderamente está determinado, a cambiar su vida por completo, este es el momento, no hay tiempo que perder, le quiero mencionar, que si nosotros lo hemos podido hacer, esto es un hecho, que usted lo va a poder hacer, ahora le invito rápidamente familia, encuentre una buena razón, cuando hablamos de una razón, tiene que ser un motivo, algo que verdaderamente usted le motive, a dar ese primer paso, la gente, la mayoría de la gente, está llena de excusas, por eso se les hace muy difícil, se les complica, realmente poder ir por algo diferente, porque todo lo que tiene a su alrededor, son excusas, y más excusas, y más excusas, ¿sabe qué? Las excusas, no le van a llevar a ningún lado, mucha gente quiere tener éxito, pero no quiere dejar las excusas, así que familia, les invito, a que en vez de que tenga excusas, encuentre razones, cuando hablamos de razones, piensa en esto, ¿qué tal le gustaría poder eliminar deudas? ¿sabe que ahí tiene una buena razón, por qué hacerlo? Con este proyecto lo puede hacer, ¿qué tal le gustaría poder ganar más dinero extra, para ayudar a su familia, ayudar a su iglesia, ayudar a su gente en su país? ¿qué tal le gustaría poder, comprar la casa de sus sueños, y pagar la que ya tiene? ¿qué tal le gustaría poder salir de trabajar? ¿cuántos ponen excusas familia, para salirse del empleo? ¿sabe qué? Con este proyecto lo puede hacer, porque todo lo que tiene que ver, son números, sí, números familia, así de que con esto, usted se pudiera estar retirando, ¿qué tal le gustaría poder comprar el auto de sus sueños, pagar la educación de sus hijos, tener más tiempo de calidad para la familia, o simplemente lograr lo que es la verdadera libertad financiera? Familia, yo no sé que sea la razón, que verdaderamente usted le pone a correr, pero piense en eso, sí, día tras día, día tras día, tenemos una nueva oportunidad, para hacer grandes cosas, la mayoría de la gente decide, ir y poner parte de su tiempo, en su empleo, y eso es todo lo que hacen, en todo su día, ¿por qué? Porque van y se dedican a su empleo, y a través de todo lo que trabajaron toda la semana, les dan un chequecito, y con ese chequecito van a ir a pagar sus viles, luego van y traen su mandado, y tienen ya, y ya descansan un día, o dos días, un poquito, para que el próximo lunes, otra vez, van a la rutina, y a meterse otra vez a Dalia, y tanto el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y el viernes, y ya van bien contentos, a cobrar otro chequecito, para luego ir y hacer lo mismo, pagar los poquitos viles, comprar un poquito de mandado, descansar un poquito, y estar listos otra vez, para entrar el lunes. Familia, ¿cuántas semanas de esa manera? ¿cuántos meses? ¿cuántos años? ¿realmente usted cree que eso es vida? ¿estar solamente sobreviviendo, para estar trabajando, para entregar su vida? Usted, cuando está trabajando para alguien más, usted está trabajando por un sueño, pero no por el suyo, sino por el sueño del patrón, él le está pagando por la renta de su tiempo, y cuando hablamos de tiempo, familia, tiempo es vida, así de que si usted está rentando su tiempo, ¿sabe qué? Usted está rentando su vida, por unos cuantos dólares, que ni siquiera, usted sabe que su vida no vale eso, pero eso es lo que usted ha permitido, que le paguen, ¿sí? Y eso, y usted se ha conformado, simplemente con ese chequecito de trabajo, cuando usted pudiera estar haciendo, tantas otras cosas, familia, el proyecto que usted acaba de ver, este es un proyecto millonario, donde usted se puede convertir, en una diferente persona, si usted así lo decide, pero adivine qué, es posible, que usted tenga un montón de excusas, pero ¿sabe qué? a través de todas esas excusas, las podemos mover, todas esas excusas, y podemos encontrar una buena razón, simplemente agarre una buena razón, porque ¿sabe qué? la oportunidad, aquí está, y hay un gran equipo, para poderle ayudar, pero a nadie se le puede ayudar, si no pone de su parte, aquí está la oportunidad, así que familia, usted es el que va a tomar la decisión, el día de hoy, estamos en el mejor momento, sí, aproveche lo que es esta oportunidad, les recomiendo, contáctese rápidamente, con la persona que le está invitando, con quien le ha mandado el video, si usted está aquí en Estados Unidos, está en México, está en Latinoamérica, ¿sabe qué? la empresa le está pagando en dólares, en todas partes en el mundo, aproveche la oportunidad, porque si usted no hace esto, ¿qué más va a hacer? ¿va a regresar a seguir haciendo lo mismo? pero lo que usted está haciendo, ni siquiera le tiene feliz, y ni siquiera está ganando lo que usted quiere, y ni siquiera está logrando realmente, generar lo que usted quiere generar, o lograr lo que usted quiere lograr, o simplemente familia, esos sueños y esas metas, que usted había tenido, mucha gente, hasta se les comenzaron a olvidar, ¿por qué? porque vean la realidad de su cheque, que con eso no les va a alcanzar, así que familia, le invito a que hoy, usted decida, que es el primer día, de su nueva vida, comience a construir su futuro, ¿sí? entonces, con este gran proyecto, familia, va a poder lograr tantas otras cosas, porque en este instante, le damos un giro diferente a su vida, así de que, aquí está la oportunidad, no solamente vea el producto, el producto le va a mantener saludable, tenemos lo mejor de lo mejor, pero también vea la oportunidad, y ¿sabe qué? tenemos un gran sistema, con el cual le vamos a ayudar, a través de este gran sistema, a través de libros, de audios, de capacitaciones, de entrenamiento, ¿sabe qué? usted se va a convertir, una diferente persona, porque sus pensamientos, van a ser diferentes, comience a cambiar, su manera de pensar, usted cambia su manera de pensar, cambia su realidad, cambia sus resultados, cambia realmente, su vida por completo, eso es exactamente, lo que usted va a encontrar aquí, así de que familia, les felicito muchísimo, a todos los que están aquí conectados, para usted que ya vio esta información, tal vez por primera vez, segunda vez, tercera vez, yo no sé cuántas veces, la hayan tenido que ver familia, pero si algo no le entendió, vuelva a ver este video, lo más importante, es que aquí está familia, véalo una y otra, y otra y otra y otra y otra vez, y si tiene alguna pregunta, ahí está la persona, que le está invitando, que lo conecte rápidamente, con alguno de los líderes, cuente con todo el apoyo familia, hoy en día, la oportunidad está, frente de nosotros, la oportunidad llegó, y tocó nuestra puerta, así que familia, si usted estaba esperando, por una oportunidad, ya no tiene que esperar más, ahora lo que tiene que hacer es, vamos, a tomar acción, para ir rápidamente, a ayudarle a que traiga, sus primeros tres, genera sus primeras comisiones familia, y esto realmente, le va a entusiasmar, le va a entusiasmar, lo que usted va a encontrar, este gran proyecto, así que familia, tengo que salir rápidamente, por acá en el aire, les felicito muchísimo, a todos los que están conectados, para todos ustedes, que son parte del equipo, todos los distribuidores, todos los líderes, si está en Estados Unidos, está en México, por donde quiera, agarra este video, y comiéncelo a compartir, por todas las plataformas, en las redes sociales, enviénselo a toda su gente, que el día de hoy, vengan, y conozcan este gran proyecto, que así como está cambiando, la vida de nosotros, puede cambiar la vida de usted, debe de comenzar a cambiar ya, así que familia, y toda una gran carrera, como comienza, con el primer paso, así de que el primer paso, se da hoy mismo familia, salgo rápidamente del aire, por acá, estoy en un lugar muy especial, el día de hoy, desde aquí, les saludo, para cada uno de ustedes familia, les quiero mencionar, que el día de mañana, no, 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 vamos a andar, pero a todos los que dan, pero desde ahorita, le invito a que, agarre este video, se lo envíe a unas 10, 20, 30, 40 personas, toda la gente que más pueda, y cuente con todo el apoyo, aquí andamos en los teléfonos familia, así de que vámonos, a cerrar, recuerde que estamos cerrando, todos los días, todos los días, todos los días, al 100%, y hoy, hoy lo vamos a hacer nuevamente familia, así de que, vamos con todo, Dios me los bendiga, éxito, y bendiciones para todos, vámonos,